Bueno, ya vamos llegando al objetivo número uno, que era encontrar el cortijo de los malignos. Estamos ya muy cerquita de donde ocurrieron los hechos. Desgraciadamente no hemos podido conseguir testimonio de la gente, el testimonio porque la gente no quiere hablar es un tema muy, 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 muy tabú. A día de hoy que son 46 años casi que ocurrieron los hechos. Concretamente el 22 de julio del 75 la gente no quiere hablar. Yo incluso he llegado, no a discutir, a discrepar. ¿Por qué no queréis hablar? No, porque tal. En fin, pero hay que respetar a la gente de Parada. ¿Por qué? Porque hay que respetarla. Si no quieren hablar del tema, pues hay que respetarlo. Y nada más. Pero bueno, por lo menos hemos hecho un reportaje del pueblo, la gente se aporta muy bien a nosotros. Y sobre todo eso, vamos a conseguir grabar el exterior de ese cortijo tan macabro. Así que, bueno, espero que por lo menos con esto os conforméis, ya que no hemos podido conseguir otra cosa. Pero que estamos aquí en Parada, hemos hecho el esfuerzo de venir y lo hacemos todo por vosotros, ¿vale? Así que vamos a que compañeros va a seguir grabando, mi hermano Andrés. Para adelante, para que veáis la llegada al cortijo. Esto ya es, digamos, los aledaños del cortijo, ¿vale? Y lo estamos viendo desde lejos. Evidentemente ya no es el cortijo del año 75. Ya ha habido otra familia, hay gente que trabaja de nueva. Pero, por lo menos, es el sitio donde ocurrieron los hechos. Así que... Por lo menos, nos conformaremos con esto. Algo vamos, algo vamos a darlo, si es lo que está claro. Y vamos a estar juntos, o sea, justo, ¿verdad? En el cortijo donde ocurrieron los hechos. Que eso ya es mucho, ¿verdad? Que si hay algo, está ahí. Lo que pasa es que, evidentemente, está claro que si hay algo, no podemos demostrarlo. Porque habrá familias ahí y no querrán recibirnos. En fin, este territorio está un poquito... Un poquito, ahí, pacheado. Pero bueno. Vamos a tirar para la izquierda. Espero que no nos digan nada. Por encima que nos pegamos la palita que nos estamos pegando hoy. Espero que no nos digan nada. Y bueno, ahí tenéis enfrente... Ahí tenéis enfrente el cortijo de los galindos. Me ha quedado una moto mirando, por de nuevo. No sé por qué, se ha apagado, se ha quedado mirando. Aquí tenéis el cortijo de los galindos. Este es donde ocurrieron los macabros hechos del año 75. Como ponía en la pared. Aquí mataron a cinco. Bueno, estamos aquí. No sé lo que nos vamos a jugar aquí. Esperemos que no nos digan nada. Pero... Tu destino es estar a la izquierda. Este es el famoso cortijo de los galindos. Hay un perrito ahí que nos está recibiendo. Muy amable. Y ahí sale un señor. Tú sigue grabando. Tú sigue grabando. No pasa nada. Ya habló con este señor. Ya está. ¿Aló? ¡Bolas! Hola. ¿Qué tal? Mirce, venimos desde Málaga. Somos de un grupo de investigación de sucesos. Hoy viene usted nuevamente. Haga usted el favor de tirar para atrás. Pero no podemos grabar ni nada. No grababa, pero ni foto ni quiera. ¿Pero por qué? Porque no puedo. Que si no... Vamos a ver. ¿No vamos a grabar? A mí me tienen dicho una cosa. Y yo le digo a usted que usted no quiere. Llamó a la guardia que está ahí. Es muy fácil. No, menos que no quiera. Que hablando se entiende a las personas. No, no. Asunto de eso no entendemos. Que se lo digo de sobra. Yo llevo aquí 30 años y no venía usted. Han venido... Si hace 46 años que ocurrieron los hechos. Sí, yo lo sé. Y no podemos grabar nada. Usted a mí, lo que usted me diga, no sé yo antes que usted. ¿Pero grabar no podemos? Pero. Sin entrevistar nada. Pero. Le digo que ni se va a hacer cosas. Ni echa una foto, por favor. Vale, está, está. La vamos. Venga. Venga. Buenas tardes. Está grabando, ¿no? Bueno, ya lo he escuchado, ¿no? Ya lo he escuchado, ¿no? Imposible. Lo hemos intentado. Ahora, hemos grabado. Con dos cojones. Porque, bueno, no sé, después de 46 años tampoco veo la razón de por qué no se puede ni grabar el cortico por fuera. O sea, no estamos haciendo nada malo, ningún delito. No estamos preguntándole a nadie ni estamos entrevistando a nadie. O sea, es un tema súper tabúo aquí, ¿eh? Oh, madre mía. Madre mía. Bueno, se graba pronto, no pasa nada. Pero bueno, por lo menos se ha grabado todo, ¿no? Sí. Oye, este. Se ha grabado todo. Nos ha amenazado con que se nos bajamos del coche. Ya me alaborecí. Bueno, nosotros educadamente, como grupo red que somos, pues nada, le hemos hecho caso, pero no lo entendemos, porque después de 46 años que pasaron los hechos, no sé yo, este tabú, este silencio, este miedo, no sé. No entiendo nada. Después viene el cuarto milenio y le abren las puertas. No entiendo, de verdad. Pues yo he visto gente hablando de este tema. Hemos visto en YouTube, hemos visto gente hablando del tema. Y reportajes sobre lo sucedido aquí en el cortijo de los galinos, en paradas. No entendemos absolutamente nada. Hemos venido contra la educación del mundo. Ha salido un señor, un chaval joven, y bueno, pues prácticamente que nos ha amenazado y nos vamos a llamar a la Guardia Civil. Bueno, y ante eso, pues nosotros, pues, no somos así. Somos gente educada, pues nos marchamos con las mismas y ya está. Pero bueno, ya habéis visto que lo hemos intentado, que lo hemos intentado todo, pero ya habéis visto, así imposible. Pero hemos estado aquí en paradas, hemos estado en el cortijo de los galinos y hemos grabado. Ahí va. Así que, lo siento, pero no hemos hecho nada malo, no hemos cometido ningún delito, no hemos saltado ninguna valla, porque el Grupo Red Málaga no está acostumbrado a hacer eso. Siempre pedimos permiso, pero... Por supuesto, y si no da permiso, nos vamos. Pero, ¿por qué no puedo grabar si no hay nadie? No estoy grabando a ninguna persona. Estoy grabando un cortijo como hay miles y millones de cortijos en España. No entiendo absolutamente nada. Después de 46 años de ocurrieron los hechos. Así que... Nada. Terminamos por esto y... Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos bien. Muchísimas gracias. Lo hemos intentado. Sí, lo hemos intentado todo. Que no quede la cosa ahí. Lo hemos podido, pero... Pero la gente, pues, ya te digo, muy reacia a hablar del tema, ya ni siquiera de grabar el exterior del cortijo. O sea, nos han amenazado con llamar a la Guardia Civil. Vamos, que si viene la Guardia Civil no sé qué va a pasar. Tampoco hemos hecho nada malo. Bueno. En fin. Ya vamos directo a casa, a Málaga. Y bueno, ya hemos conseguido algo. Vamos, es que nos estaba esperando el hombre. Sí. Vamos. Es que hace escuchar el coche ha salido como un cohete. No sé. ¿Qué secreto tienen ahí? Pues no lo sé. No entiendo absolutamente nada. No lo sé. La verdad, es intendante, ¿eh? Es intendante que tú vayas a un sitio, haz un reportaje simplemente y te traten de esa manera y te digan que ni te bajes del coche. Vamos, que esto está grabado. Sí, sí, está grabado. Y te bajes del coche. Bueno, nada. Nosotros como gente educada. No hemos ido. No nos hemos bajado del coche y que hemos marchado. Pero esto se va a publicar. No, porque no hemos hecho nada malo. No. Nada malo. No hay ninguna privacidad. No hay nadie bañándose. Nadie desnudo. Nada. Ni nadie haciendo nada. Cortigo que está ahí. La puerta está abierta. Y hemos entrado. Y ya está. ¿Quién ha querido que grabemos bien? ¿En condición? Nada. Bueno, para nada. Besos, abrazos y el primer reportaje. Gracias.